Las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer que se han hecho presentes. Como mencionaron varios diputados acá, presentaron un proyecto alternativo, un presupuesto alternativo. Vienen denunciando el vaciamiento de la Dirección General de la Mujer. El día de ayer salió en el anuario de la Justicia del Poder Judicial que el 61% de las mujeres asesinadas en la Ciudad de Buenos Aires durante el año pasado fueron víctimas de femicidios. El 61% de las mujeres asesinadas fueron víctimas de femicidios. Una de cada tres mujeres, como lo denunciaron, son víctimas de violencia de género de algún tipo. ¿Qué es lo que pedían en su presupuesto? 108 trabajadoras más y el aumento de 30 millones de pesos para el área de violencia. De 49 millones en general para el área de violencia y de 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que les va a negar el oficialismo y todos los que voten este presupuesto? ¿Qué es lo que les va a negar esos miserables 30 millones de pesos que están pidiendo para paliar la profunda crisis de violencia que sufren las mujeres en esta ciudad? Sin embargo, se va a votar 1.200 millones de pesos para publicidad. Parece que él, vamos a aterrasear, vale 25 veces lo que necesitan las mujeres para paliar la violencia de género. Mostrar un carrito, un food truck, pagarle el Twitter a la RETA para difundir alguna campaña insignificante, vale 25 más que el 61% de mujeres que son asesinadas por víctimas de femicidios. Digo esto porque el presupuesto hay que hacerlo muy concreto para saber qué se está votando, para saber que hay vidas en lo que se está votando y que los números no son abstracciones.